Hola, soy Claudia Marín y los quiero invitar a que no se pierdan expresión con Mario Luis Ramos Rocha en La Señal que va más. Me chocaba es que interrumpieran las canciones para poner noticias y pues entré a trabajar porque no me quedaba de otra más que noticias. Estábamos agarrando hasta las armas que nos encontramos en el piso, pero a veces sí digo, o sea, no medíamos ni siquiera lo que decíamos. Y hay personas que me dejaron de hablar, pero me decían, ¿para qué trabajas si estás casada? Y mi proyecto de vida siempre va a ser el de hacer de mi hijo un buen ciudadano. Jueves 22.30 horas, por La Señal que va más.